R.C.G. Media Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, añadió que el país tiene grandes reservas de hidrocarburos para producir energía, como Coahuila con el gas Shell, pero se siguen poniendo trabas para su explotación. Nosotros apelamos a la resolución de los dos grupos, tanto del alcalde como de su cabildo y de los regidores que lo conforman, así como ponderamos la intervención de la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo para que puedan llegar a una resolución pacífica de sus diferencias. Y esperamos que no se tenga que definir en la Comisión de Gobernación y en el Pleno del Congreso un tema en el que seguramente alguien va a salir afectado si eso llega a suceder. Una vez que las ruedas empiezan a girar, no hay marcha atrás. Con imágenes de Marco Gamis para R.C.G. Media 24-7, Eduardo Hernández. Gracias por ver el video.